Hola, soy Ricardo Moya y esto es el sentido de la birra y esto que estás viendo ahora lo podrías estar viendo hace una semana en Podimo, porque a partir de ahora tenemos todo nuestro contenido en vídeo y en audio subido a Podimo para que lo puedas ver una semana antes que en YouTube y sin anuncios, además de, como siempre, poder consumir audiolibros, otros podcasts de gente increíble, de cualquier tipo de género, de cualquier tipo de conversación o de lo que a ti te mole, y todo eso por un poquito de pasta al mes. Nos estás ayudando a mucha gente por un poquito de pasta al mes a que sigamos haciendo lo que queremos. Así que tira para allá y ya me cuentas. Hola gente, vengo a pediros perdón porque la he vuelto a cagar. Hace tiempo que no nos pasaba esto, pero hemos perdido el audio de la primera parte de la entrevista y hemos tenido que publicarla con los audios de la cámara. La calidad de sonido no es maravillosa, es parecida a la de una videollamada, pero se sigue perfectamente la conversación. A partir de la mitad ya volvemos a la calidad a la que estamos habituados. De nuevo disculpas y espero que aún así podáis disfrutar de esta entrevista. Un saludo. Empezamos, 3, 2, 1. Sin desarrimadas, bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? Bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Estamos ahora mismo en Barcelona y bienvenida a la vida. En la que nunca, siempre digo la frase y me olvido muchas veces. O sea, siempre la digo, pero al final nunca la digo porque me lo olvido. Estamos en Barcelona y me molesta mucho. ¿Puedes empezar con tu relación con esta ciudad? ¿Cómo ha ido evolucionando esa relación? Pues es una relación de amor, porque yo no nací en Barcelona, ya nací en Filipera Francera y me he criado allí. De hecho, estudié la carrera en Sevilla. Incluso mi primer trabajo fue allí en Cádiz, en el campo de Gibraltar, en el sector industrial. Pero mis padres también han vivido en Barcelona. Y a mí en Barcelona siempre me había encantado. Porque yo era muchísima gente, desde pequeña, joven, no me encantaba. Era del Barça, me encantaba el catalán, bueno. ¿Tú eres del Barça y el catalán era algo? O sea, ¿aprendías catalán? ¿Cómo? En esa época, claro, él ya tenía una edad. Entonces no había tantos recursos como él ahora, de internet y tal. Y yo tenía un diccionario de catalán-castellano y con una libretita, que todavía la tengo, he ido apuntando palabras. En plan, las palabras en castellano que yo necesitaba saber y el catalán, porque yo venía bastante y me encantaba Barcelona de siempre. Y entonces cuando empecé a trabajar en una consultora catalana, pues ya empecé a venir y tal. ¿Te acuerdas de las primeras palabras que te llamó la atención en catalán? Lo primero que aprendí fue el himno del Barça. O sea, el himno del Barça, el himno del total camp, es un plan y tal. Eso fue, digamos, lo primero que yo aprendí en catalán. ¿Y su tal no sé en catalán también o qué? Piensa que en la época no es como ahora, que con el Sportify tienes lo que tú quieras. No. Yo escuchaba, a mí, yo pequeña me gustaba mucho el fútbol. Ahora no me preguntes porque no entiendo nada. O sea, no sé, o sea, no sé, no sé nada, no sé quién, no entree nada a nadie. Pero de pequeña me encantaba el fútbol y me lo sabía todo. A líneas viernes, jugadores, entrenadores, cómo iba la línea. Bueno, de hecho, yo hice la Liga Fantástica de Marca. O sea, la de quedarte todo equipito con toda la gente. Totalmente. La primera vez que salió, que era todavía por cartas, teníamos que mandar las cartas con los equipos y no sé qué. Y yo era la única niña de mi colegio que me hacía la Liga Fantástica de Marca. O sea, ¿tus padres han explicado en todo eso? Sí, mis padres han explicado conmigo bastante en general, siempre. Pero ¿cómo es la cara de, oye, me podéis comprar, por favor, un misionario de fútbol catalán? Pues me lo regalaron los más amigos de mis padres que vivían aquí en Barcelona. Porque como todos los sabían y me encantaba, pues me lo regalaron. O sea, yo sé, vendría 13 años. O sea, no, mucho tiempo. ¿Y cómo es a día de hoy tu relación con la ciudad? Porque ya no lo estás viviendo aquí. Ya menos, vengo toda la semana prácticamente. Pero claro, ya una vez que Albert me pide que me presente al Congreso y tal, pues entonces yo ya fui empezando a venir más a Madrid. Y ya pues estoy más en Madrid que aquí, aunque aquí todas las semanas prácticamente estamos aquí. Todavía tengo muchas cosas de la vida, de amigos, de todo. Menos familia. Y nunca tengo familia en cualquier zona, pero no lo digo. ¿Y en qué momento de la vida esta muchacha es que yo no soy el diccionario? Este ya no lo dan. Tengo la libreta, o sea, hay pruebas. ¿Tienes por ahí la libreta? Yo soy la encontró mi madre hace unos años en mi casa, en mi casa de padres de Cerec. Porque cuando los independentistas decían, eh, Albert, tú, no, los catalanos, acabamos en catalán, no sé, pero en catalán no sé. ¿Cómo le podéis decir esto? Y tú sacan para la libreta, hago pruebas. No, yo no. Mi madre la encontró que tiene una libreta porque a mí me gusta el catalán. Y nada, ahora hablo catalán. En mi casa hago con mi marido y hablo con mucha gente de catalán. O sea, ya lo aprendí bien. ¿Y en qué momento empieza a empezar la política o tener consciencia de que eso es algo que existe y que...? Sí, nunca. Nunca me ha interesado la política de partido. O sea, la política entendida como un debate en el Congreso o un debate electoral o yo, bueno, quizás me ha sido un debate político en mi vida. A mí me empieza a interesar la política cuando yo llego a vivir a Barcelona y empiezo a ver el nacionalismo. O sea, cómo se traducía el nacionalismo en la vida diaria. Cosas que yo desconocía que pasaban en mi país, ¿sabes? Cuando me entero de que te puedo imitar. Si no returas en catalán, del adoctrinamiento de las escuelas, de no sé qué, de que se tuviese B3 y se hablaba del país. Hay no sé cuántas mil personas en el país que tienen no sé qué. Y yo decía, no hay cual, tan poca gente en toda España que, ah, no, que se refiere a Cataluña, tal. O sea, el mapa del tiempo era Cataluña, supuestos países catalanes o misiles, ¿sabes? Entonces yo, cuando se hablaba de, no, mis padres son inmigrantes. Y yo, así, de un, de Jaén. Y él decía, de Jaén, de Jaén, de Jaén, de un inmigrante, ¿no? Oye, a ver, mis padres son de Salamanca. Esa parte no te la he contado todavía. Vale. Claro, mis padres y mis abuelos son de Salamanca. ¿Y se van ellos para Jerez? Y se van, estuvieron en Barcelona, bueno, mi padre estuvo en Madrid primero, luego se fue a Barcelona y luego aterrizan en Jerez. Claro, mis padres nunca han sido inmigrantes en Andalucía. Entonces yo decía, ¿por qué los andaluces son inmigrantes en Cataluña si los andalentinos no son inmigrantes en Andalucía? A mí nunca, jamás, nadie me ha dicho, ¿tus padres son inmigrantes? No, nunca. Ni yo he dicho, mis padres son inmigrantes. Bueno, claro, empiezo a ver esas cosas y ya conozco el proyecto de Ciudadanos. Y me gustó, me gustó mucho, me gustó como hablaba mucho a ver, como a la gente que conocía y tal. Y poco a poco, porque aquí, bueno, en Ciudadanos en esa época los llamamos cuatro. Y sabiendo perfectamente que te metías en un buen lío metiéndote en política, o sea, meterte en política en Ciudadanos en Cataluña en esa época me era como, ay, estoy en Sevilla, me voy a meter en Suez, ¿sabes? O en Madrid me voy a meter en el que, que eso digamos que te ha facilitado el proyecto de la vida. Aquí me da cumplir la acera bastante. Bueno, pero bueno, pues eso, si no, si no llego a estar en Barcelona y tal, yo para el interno no llego. Pues lo estabas trabajando en un acogito, y es como en ese momento. Y tenías de salir a abogados, de volver a tu padre. Mi padre era abogado y mi mamá de casa. Y nosotros somos cinco hermanos, yo soy la pequeña de cinco, y de los cinco, tres estudiamos Derecho. Otro estudió Económicas y mi hermana estudió Arquitectura Tínica. Pero tu padre ha sido en Policía Científica también, ¿no? Sí, sí, sí. Mi padre sacó las oposiciones para Policía, empezó la Policía Científica, él siempre me cuenta que iban a estudiar robos y a coger bollas dactilares y eso. Claro, cuando ve CSI, me dice, uj, sí, en nuestra época, vean ustedes. Claro, comparaban las huellas dactilares a más, o sea, con la lupa. La forma. Esto se parece. Claro, tenían como, no me acuerdo las categorías, pero ellos archivaban las huellas por categorías, en plan, pues las que tienen la formita de arriba del tipo tal, no sé. Sí, sí, con las hojas ponen de los agües. Sí, y entonces luego cogían una en un robo y claro, a ver, este es del grupo de las de no sé qué, pues vamos. ¿Tienen sobre el grupo de nada? Claro, las comparaban con la lupa. O sea, la cristiana, mi padre tenía un 75 años. Claro, claro. Entonces, sí, pero luego enseguida a él lo que le había gustado siempre era la abogacía, porque él estudió Derecho en Saravanca. Y entonces, pues empezó de pasante en un despacho de abogados y tal, y ya se pidió la experiencia de la policía y ha sido abogado décadas y décadas, otro momento. Y el discurso, ¿a ti y tus hermanos es que os acabó gustando mucho ver esta experiencia de vuestro padre y tal, o es más, tengo que estudiar algo, no sé qué, con papá, para hacer esto, vamos a ello? Por mis hermanos no voy a hablar, pero a mí siempre me ha gustado mucho el Derecho. A mí me ha gustado. ¿Por qué? ¿Qué es el Derecho? Porque el Derecho es, cuando tú conoces el Derecho de una sociedad, entiendes mejor la sociedad. El Derecho es un sistema, ¿sabes? La gente se cree que estudiar Derecho es, bueno, me pon yo este tomo y ya está, ¿no? El Derecho es un sistema que hay que entenderlo, hay principios, hay... Te explican cómo es la sociedad, por qué se protege determinados valores, por qué se da importancia una cosa y no la otra, y el Derecho comparado, ver cómo las cosas que nos parecen muy básicas y muy universales aquí, pues te vas a otros países y se resultan de manera completamente diferente, tradición, 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 tradición. Pero bueno, a mí me gustaba. Pero también cuando estudié la carrera, estudié Derecho y Dirección Administración de Empresas. De las dos porque, bueno, me parece una buena combinación. Pero en realidad yo quería ser arqueólogo. Bueno, muy bien, aquí ya está el camino adecuado para ser arqueólogo. Lo que pasa es que mi padre me dio un baño realidad y me dijo la historia, tal, es muy bonita, a mí me gusta mucho, pero una cosa es el hobby, otra cosa es llamarte la vida, ¿no? Me diste un poco hasta la piensa. Pero estuve a punto de estudiar historia para hacer la trama de arqueología. ¿Y por qué es lo que te llamaba la arqueología? A mí me encanta la historia, me encanta la arqueología, me encanta viajar. O sea, para mí la mejor manera de viajar en el tiempo es esa. O sea, si tú te vas, no sé, a mí las ruinas de Antúrides, por ejemplo, aquí en Cataluña Montaña. Es como viajar en el tiempo. O sea, yo estoy allí y yo me imagino la gente que fue por esa calle, el que puso el puro de la casa, el que levantó la columna, no sé, el que puso la tesela del mosaico hace dos mil años, ¿sabes? O sea, a mí me, no sé, me gusta muchísimo. Pues no aparte de la historia, aquí hemos tenido gente que hemos pensado o llegado a alguna conclusión de que en la historia siempre hay un punto de interpretación o de algo que no sabes realmente, que es, o sea, como al ver la por ejemplo y de que es mentira, directamente. Bueno, la historia es la manera de contarnos lo que ha pasado. O sea, está claro, o sea, no es una realidad científica y normalmente la historia pues la suelen escribir los vencedores. Pero sí que, bueno, al final también la historia tiene también un método científico, ¿no? Para afirmar que una cosa sucedió, pues hay una serie de fuentes que son más cuidables, de testimonios, de textos, de restos, arqueológicos, o sea, que tampoco es una invención, o sea, no es una realidad, no es una ciencia exacta, pero tampoco es, bueno, lo voy a inventar. Hay realidades historiales que son impuestionables. Bueno, y además se nos ha cerrado a que sí, hay nueva evidencia, digamos, esto que pensábamos que era así, en realidad no era así. Sí, es vivo, la historia está viva, porque claro que, bueno, a mí me gusta mucho también la evolución humana, ¿no? Que no es exactamente historial, porque estamos hablando de la evolución humana. De la evolución humana, el desarrollo tecnológico nos está haciendo cambiar muchas cuestiones que eran incuestionables antes, ¿no? Por ejemplo, el tema de ADN, pues está ayudando muchísimo a ver cómo fue la evolución, por ejemplo, lo de que todos tenemos un porcentaje de ADN en del tal y tal, pues eso son cosas que con el tiempo se han ido sabiendo. No, pero a mí me ha gustado mucho ese rollo, me encanta, me gusta ir a museos y a yacimientos arqueológicos y tal, es un rollo que me ha gustado muchísimo. Bueno, en realidad cuando estás dedicándote a la política, no es que no estás escribiendo a tiempo real esa historia, o sea, como que estás siendo partícipe de algunas partes, o sea, yo me imagino, por ejemplo, hablando del futuro y todo esto, si hay un momento en el que tenemos que legislar para que aceptar si los robots con inteligencia artificial son personas que tienen un derecho, en el momento de tomar esa decisión... No se tienen que pagar impuestos. Por ejemplo, en ese momento tienes esa forma de decisión que cambia un momento del rumbo de la historia, que luego puede cambiar la tradición, pero estás como maniobrando para que haya una buena buena en un país. Bueno, en primer lugar, todos hacemos historia todos los días, o sea, cualquier ciudadano de a pie, o sea, al final esto todo está interconectado, ¿no? Entonces tú, cuando tomas una decisión, dices una cosa, eso influye en otra persona y esa persona toma una decisión, o sea, yo soy muy de ese concepto de que nuestra vida influye en el futuro y va haciendo historia en cualquier ciudadano. Ahora, cuando tú estás en una responsabilidad política, pues evidentemente tienes más capacidad de impactar, ¿no?, o de dejar mi huella, pero no digo yo, digo cualquier diputado que esté en el Congreso tiene que ser muy consciente de que nosotros cuando apretamos un botón de los tres que tenemos, eso supongo que la gente se lo imaginará, nosotros tenemos tres botoncitos, uno verde, uno rojo y uno amarillo, para votar a favor y en contra de la ostensión, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que cuando apretamos un botón estamos afectando a mucha gente, ¿no? Cuando tú apruebas una ley, ya que sé, todos los bares tienen que cumplir con tal normativa, no sé qué, por cierto, en este bar he estado yo bastantes veces, ¿eh? Este bar es un clásico. ¿Has hecho en Andrés? Sí, sí, sí. Bueno, y en Barcelona es... Es un clásico. Hace ya muchos años, ¿eh? Pero sí, sí, por supuesto. Cuando apruebas una normativa de este impuesto, vamos a decir, ¿o esto para los autónomos? O sea, que yo no sé si todo el mundo es consciente de esto, todos los que están en una posición política, o sea, que a veces, agarra el botoncito, hay muchas personas detrás que van a ser afectadas por esa decisión, pero sí, sí, o sea, al final, bueno, yo no había más un líder, hoy tampoco se presenta el gobierno ni nada de eso, pero sí, nuestra actuación influye en mucha gente y yo no me olvido nunca. Por ejemplo, lo que hicimos aquí en 2017 con la declaración de independencia, de estar ahí en el meollo, sí, sí, claro. Pero sobre todo desde el punto de vista más de, ay, vamos a pasar a esto y eso, ¿no? Pero sí de ser conscientes de que ojo lo que hagamos porque afectamos a mucha gente, ¿no? Y hay que ser sensato, reduroso y hacer las cosas, ¿no? Sí, entonces, me da curiosidad en este tema entonces, viendo a la arqueología, ¿no? y a la historia, con esa curiosidad por extrema y ese conocimiento de lo importante que es darle que sí o que no algo, ¿por qué decidís en concibadanos el tema de la memoria democrática votar que no a la ley de la memoria democrática? Bueno, muy buena pregunta, porque la memoria no es una ley de memoria democrática, es una ley de memoria selectiva. O sea, esa ley está pensada para que se olvide lo de ETA, porque supuestamente ETA no existe, porque ya no matan, pero hay que hablar todo el día de Franco, porque Franco parece que está dando de comer a las palomas en el retiro todos los días, ¿no? Entonces, nosotros le planteamos al gobierno que si querían nuestro apoyo a la ley de memoria democrática con una serie de cambios y tal, que tenían que introducir, por supuesto, todo el tema de ETA y del reconocimiento a las víctimas, y no solo las víctimas de ETA, sino de otros atentados terroristas y tal, y nos dijeron que no, que era una ley de memoria, nada más que para un tema, clarísimamente, y aparte, eso de intentar alargar la dictadura hasta principios de los años 80, e incluso litiendo a gobiernos de Felipe González, es una locura absoluta, y desde luego Ciudadanos no está por memoria selectiva ni olvido selectivo con determinadas cosas, como por ejemplo lo de ETA. ¿Y no hubiese concluido que se podía alargar una parte de eso y luego seguir trabajando en lo de...? Es que eso no, en este tema yo creo que no, creo que este gobierno, lo de ya hablaremos de las víctimas del terrorismo otro día, yo por ejemplo, uno de mis abuelos era republicano y luchó, o sea, perdona, era comunista y luchó y no andando republicano, o sea, yo, si mi abuelo estuviera enterrado en una cuneta, yo también querría recuperarlo, por tanto a mí la recuperación de las víctimas, que ya se puede hacer con la normativa anterior, a mí me parece evidente que las familias tienen derecho, por supuesto, pero ahora todo este discurso y esta memoria selectiva que olvida lo de ETA, reescribe la historia, ahora estamos poniendo aquí como todo el mundo es franquista, quitamos calles, que a veces además sin ningún tipo de rigor que quitan calles a gente que no tenía nada que ver porque se confunde con los apellidos, toda esta locura, mire, cambiar el número de las calles y tal, salvo en casos muy justificados a mí me parece que hay que hablar más de lo que pasa ahora y desde luego que no van a reescribir la historia, o sea que mi libro, que mi libro esté a favor de la ley de la memoria democrática ya te dice mucho, ya te dice mucho de por dónde va esa ley. Pero yo por ejemplo no crees que se ilegalizara el fascismo es algo positivo para un país que... Pero o sea, que es legal del fascismo ahora mismo en España. Bueno, que se ilegalizara como el uso de imágenes fascistas, de que el ejemplo ha usado por la pública... Entonces prohibimos los homenajes a Tarras también, ¿no? ¿O eso no? ¿Qué sería un homenaje a...? Lo que pasa en centenares de pasiones en todos los años aquí en España. O sea, yo creo en la coherencia. Yo soy liberal. O sea, mi tendencia natural es a permitir la libertad. O sea, la libertad, oye, expresar lo que quieras, llevar los símbolos que quieras y tal, no sé qué, pero es verdad que son más ilimitados o tienen unos límites que es cuando afectas a los derechos de los demás o a derechos, digamos, que afectan a la colectividad. ¿Vale? Yo lo que no puedo soportar es la hipocresía. Es que no puedo. O sea, llevar una camiseta de franco es lo peor del mundo y tal, pero vamos a homenajear a este Tarras que mató a 12 niños y a 35 guayas civiles que ha salido de la cárcel. Bueno, vamos a tratar de unos coloneros o vamos a permitir una canción de un rapero que anima a la gente a salir y matar a la guayas civiles, pero no se puede animar a pegar a, no sé, a un colectivo coherente. Entonces, a mí este rollito de esto sí, esto no, yo soy, yo gobierno y la izquierda es la que más busca aquí la moral de todo el mundo y yo, por supuesto, que no voy a caer en esa trampa. Yo creo que me cuesta mucho como enlazar las dos ruedas, como si decir, bueno, que sí el aborto pero no la autonancia y juntar esas dos cosas por ejemplo, yo soy favorable a la regulación del aborto y a la regulación de los demás. Lo que pasa es que hay gente que, o por ejemplo, la gestación subrogada, porque yo, si yo me creo la libertad de las mujeres, la respeto en todo. Yo estoy a favor de la regulación del aborto como la que tenemos en España, que no te obliga a abortar, igual que estoy a favor de la regulación de la prostitución porque muchas prostitutas también lo piden porque quieren desarrollar su actividad libremente con protección y nadie te obliga a estar prostituido, igual que estoy a favor de la regulación de la gestación subrogada porque si las mujeres somos libres para abortar también podemos ser libres para gestar un niño para otra pareja y estoy a favor de la autonancia. Por supuesto, todas estas normas con garantías, con garantías, o sea, no ni barbaridades, la autonancia también tiene que tener unas garantías, unos procedimientos, unos plazos, unos casos, igual que el aborto, igual que la gestación subrogada, que sea un crevista, que nadie vaya aquí a hacer un negocio o la regulación de la prostitución, evidentemente, hay que luchar contra la inmensa mayoría de las mujeres, no, perdona, contra la inmensa mayoría de los casos de prostitución que es obligando a las mujeres y traficando, digamos, con ellas, pero si hay una pequeña parte de mujeres que libremente quieren ejercer la prostitución, pues vamos a regularlo. No son debates sencillos, desde luego, no hay soluciones mágicas, entiendo que haya dudas, yo también puedo tener dudas de algunas cosas, pero me parece que mi posición es coherente, lo que yo no puedo entender es que el PSOE es aborto, sí, venga, va, sin nada, venga, el que quiera, tal, no sé qué, sin que se enteren los padres, ¿vale? pero no, no, ¿os alguna de la prostitución? No, no, ¿os alguna de la gestación sublogada? Porque le tenemos que decir nosotros a las mujeres lo que tienen que hacer. Me parece incoherente, o sea, me parece más coherente o estoy en contra de todo o lo que hacemos nosotros, decir, con garantías, con cabeza, unas niñas sensatas, con su procedimiento, con sus plazas, etcétera, pero de todas esas cuestiones. Es que esa, la hipocresía y las dobles morales y tal, es que no las puedo soportar, de verdad. Y luego, algunas de estas supuestas referentes del feminismo, que todo les parece todo el machismo y tal, y no sé qué, y luego ellas, su vida hace todo lo contrario, ¿sabes? O sea, no son referentes para eso. Yo lo que digo, de Néstor, y por ejemplo, es por el hecho de que si tú puedes ir avanzando en una de las que lo crees que puede mejorar la calidad de vida o una faceta de la calidad de vida o la calidad de la gente, pero no hacerlo, o sea, es como decir, pues yo sí que estoy a favor de la eutanasia y estar en una ley para hacer la eutanasia y tú decir, bueno, yo no voy a votar que sí a la eutanasia porque todavía no está regularizado ni lo del aborto ni lo de los dientes antiguos ni lo de los dientes antiguos. Mira, nos pasó una cosa parecida con el tema de la ley de eutanasia, que sí que es verdad que haría falta una mejor ley de cuidados paliativos, ¿vale? Y que mucha gente no tenga que acudir a la eutanasia porque realmente sufre dolor o por ejemplo estamos llevando al Congreso la ley de la ERA. Supongo que sabes cuál es la enfermedad de la ERA que esa para mí es. No sé si es la peor enfermedad que existe, pero es de las peores enfermedades que existe según. Y aparte yo he conocido casos cercanos y ya hace mucho tiempo. pues la hemos llevado al Congreso y sí que es verdad que se ha aprobado antes la ventana secundaria ley de la ERA y hay muchos enfermos de ERA que tienen miedo de arruinar a sus familias porque claro cuando ya están en las últimas pases de la enfermedad necesitan atención en casa, necesitan además atención medicalizada porque muchos tienen traquistomía hecha, necesitan personal sanitario cualificado, o sea que sí, pero lo que no voy a apoyar es a un gobierno que no es que ay, es que no me ha dado tiempo a apoyar la otra ley sino que claramente tiene una intencionalidad política nipléjica de decir no, no, de este tema no quiero hablar ni lo voy a regular ni lo voy a hacer y vamos a ir por el que me interesa que existe. Y yo creo que tengo criterio para distinguir claramente cuando la tramitación parlamentaria no te ha dado para ir por un sitio y cuando realmente hay un sectarismo político clarísimo en este gobierno claramente en estos temas tiene una posición en el caso de una memoria geográfica veis que es un eclipse hacia lo de ETA y por eso podéis ver que no avanzar en este tema. Es una memoria selectiva es. Pero ahí no pone nada sobre ETA. Claro, no, no, es que no, como si no, o sea, nosotros quisimos que cubriera todo con memoria de país de verdad. Yo solo digo eso, que si a Bindu le encanta esta ley como te puedes imaginar es que no es una buena ley de memoria de hecho es una memoria selectiva clarisena ideológica. Cuando la mitad del hemiciclo solo vota una ley de memoria es que no es una ley de memoria de país. ¿Sabes? No es una ley de memoria de país. Aquí todos tenemos un abuelo de un lado del otro, todos entendemos, por ejemplo, que una familia pueda querer recuperar los retos de su abuelo, pero entendemos también que los víctimas del terrorismo están siendo humillados cada día que hay un homenaje a Etarras, o sea, yo creo que hay mucha gente que no nos vamos a sumar al carro de lo que tiene el gobierno. Y luego ya porque hay un entere claramente electoral, vamos, lo de sacar a Franco justo antes de la campaña, pues evidentemente que le hicieron por lo que hicieron, o sea, no por otra cosa, ¿no? Que a mí no, o sea, no veo mal muchas veces los hechos, pero sí, por supuesto, la intención ha habido. ¿Tú crees que hay la posibilidad en el momento último de que estamos en España de una conciliación y intentar trabajar conjuntamente los dos partidos para que las cosas avancen? Sí, hombre, claro, eso intentamos, ¿no? Y solo para eso estamos allí. Yo sí, la oportunidad, claro, y la posibilidad, claro que la hay, la de los otros países porque no la hacemos nosotros. Ahora, si estamos con este rollito de progres y fachas y izquierda y derecha y no sé qué, y desde luego, mientras tú te apoyas en partidos muy minoritarios que son nacionalistas que su objetivo final es el de que España no sea un país atractivo y por eso la gente se quiera ir, o sea, ese es su objetivo final. Que quieren que no haya turismo. Que no sea un país atractivo y que la gente se quiera independizar, o sea, el nacionalismo tiene como objetivo fomentar cada vez más unos relatos alternativos al proyecto de unión de España, ¿no? Nacionalismo de Bindu que pretende o del PNU o de Esquerra. Entonces, no puedes apoyarte en un proyecto de país para ir mejor en España con los que quieren salir de España y por tanto no les va bien que España vaya mucho mejor porque su proyecto que es que cada vez más gente quiera salir pues no tenga tanto sentido porque si España va súper bien nadie se va a quedar en España, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido y de hecho lo veis en otros países que no es así que un gobierno de España se apoye más en Bindu o en Esquerra que están todo el día diciendo que España es una dictadura que toda la policía es franquista que todos los jueces son franquistas que tal que es un desastre que es la peor de tal el peor país de Europa y tal en vez de apoyarte en partidos que realmente tenemos una visión de España una visión muy moderada moderna liberal y de centro no tiene sentido pero lo que pasa es que ni hubiera como y hablo de PP y PSOE que el PP también se ha apoyado en PNV en PNV se ha quedado la vida y hay que cambiar la ley electoral para que no haya esa sola representación de partido nacionalista porque esa es otra o sea los partidos nacionalistas tienen muchos más escaños en general de los que les corresponden por votos por ejemplo mira yo te explico Esquerra Republicana de Cataluña tiene la mitad de votos que nosotros más o menos tiene 13 escaños y nosotros sacamos 10 por no hablarte del PNV o de BINV es decir si hubiera un sistema justo estos partidos nacionalistas no tendrían esta sobre representación parlamentaria o sea por eso te digo que ni siquiera es que represente a una parte de la población o sea no tiene ningún sentido que Esquerra tenga más diputados que nosotros cuando nosotros tenemos casi el doble de votos que no tiene ningún sentido ¿no? pero cuando hablamos de partidos nacionalistas incluíamos a Vox por ejemplo dentro de esto yo creo que Vox tiene un discurso muy populista en cualquier caso Vox es un discurso o sea Vox es un partido nacional nacionalista también ¿no? o sea está ensalzando a España como una nación entonces poder o sea a mí me parece que es un partido populista claramente pertenece a mi modo de ver a la tendencia populista que vemos en otros países partidos de Europa ¿cómo definimos el nacionalismo? para ver pues sobre el nacionalismo está muy muy bien definido o sea son movimientos identitarios claramente o sea basan su modelo no un modelo de ciudadanía de derechos y libertades sino un modelo identitario es decir el nacionalismo considera que los catalanes son los catalanes que pues habla catalán que creen en la independencia de Cataluña que tienen como una determinada cultura propia son incapaces de ver la pluralidad dentro de Cataluña por ejemplo o sea ellos hablan de Cataluña como si Cataluña fue un ente homogéneo como en España es homogéneo ni Cataluña tampoco lo es ¿vale? son movimientos reaccionarios identitarios que surgen como reacción digamos a la pertenencia de un proyecto común de París que está basado hombre eso es lo más conservador que hay o sea los más ultraconservadores son los movimientos identitarios reaccionarios nacionalistas pues sí nacionalistas le encajan todo en las casillas de lo que estás pues llámale como quieras llámale como quieras yo veo que es una tendencia claramente populista con mensajes claramente populistas pero no que tenemos a Podemos en el gobierno o sea Vox está en el Congreso pero quien está en el gobierno es Podemos ¿tienen mucho en común para ti? hombre Podemos es que ha ido mucho más allá porque están en el gobierno o sea Podemos hacer mucho más daño porque tiene el gobierno tiene la cita del Estado tiene los recursos tiene el gobierno o sea yo no entiendo que haya gente que les preocupe más un partido que está en la oposición a un partido que está gobernando España con una tendencia claramente populista claramente populista ¿pues te parece que usan como estrategias civiles de los dos partidos o sea ¿cómo es como Podemos? no lo sé en cuanto a estrategias yo lo que sí que creo es que Podemos tiene las herramientas de un gobierno de España y eso pues claro los partidos no lo tienen no lo tenemos ¿cómo es? hay dos estrategias que está haciendo cada uno y tal yo tampoco sabes lo que sí que sé que Podemos tiene el BOE tiene el presupuestario del Estado tiene ministerios tiene muchos enchufados de los ministerios el gobierno más caro de la historia con 22 ministros pero luego te vas a las asesinas de control y hay dos que digo venidos hoy ¿no? por que parezca que hacéis algo el gobierno más caro de la historia y más grande de la historia el que tenemos ahora mismo ahora mismo 22 ministros 22 ¿puedo decir que sería la diferencia en esto si hubiera otro partido que no fuera el PSOE esto es una cuestión histórica en el momento en el que estamos viviendo es una cuestión de partido de decisión ¿las decisiones en general me hablas del gobierno? sí de que sea tan grande o de que sea tan grande pues que tenían que darle cargo al grupo de no son 25 que le decía que el unido al Estado como ministro necesita poder que está no sé que dentro del PSOE está el PSC pues ahí tendría que darle un caramelito a cada uno yo supongo que es un poco por eso y luego que pues que más ministerios más caros a dedo más pero vamos a me parece que en un momento como se que se está pidiendo muchos esfuerzos a la ciudadanía que yo entiendo que es muy complicado gobernar en un momento así que no es fácil que no tengo que gobernar una pandemia una guerra tal una crisis energética no es fácil no es fácil no es fácil ahora hombre antes de pedir tantos esfuerzos a la gente y que apague la luz de su casa y que los niños pues pasen más frío y tal en la casa o un poquito más de calor en verano pues hombre primero cortate un poquito tú en el gobierno y deja de ser el gobierno más caro de la historia a lo mejor puedes empezar por ahí si hubiera habido un pacto en abril de 2019 como se podría haber generado para las elecciones hubiera sabido esto y crees que habría habido mucha diferencia a la hora de gestionar la pandemia estamos ciudadanos con eso en lugar de verano hombre si tú me dices la acción de gobierno entera si hubiera habido diferencia entre estar Podemos en el gobierno y estar Ciudadanos en el gobierno por supuesto a efecto es lo que veía la gente a efecto es lo que afecta la nación no tengo ninguna duda de qué forma crees que pueda pues en todo en términos económicos en tema no tendríamos esta batalla ideológica de las niñas por banderas que no me interesa a nadie mientras se abandona muchos temas yo te digo la gente la mayoría de las preocupaciones que tienen es el empleo el poder conciliar el poder pagar la casa en sus hijos que van a trabajar en el futuro en si oye me puedo cambiar el coche si este año puedo irme una semana de vacaciones y mi niño le tengo que cambiar los braques o le tengo que poner unas gafas si me ha soplado la nevera si tengo dinero para cambiarla este mes o lo voy a tener que pagar en 10 meses yo creo que esas son los autónomos que llevan final de mes esos son los temas yo creo que este gobierno tiene una cada sectaria de bajuca muy clara porque yo creo que ellos saben que a nivel económico no va a ir bien que ellos por lo menos tienen que mantener a la gente con el tema ideológico por el tema más de banderas y de la gente a mi eso me parece que te quita mucho tiempo de soluciones que nos podríamos sentar todos y sacarlas adelante claro no tengo ninguna duda para mi lo que veo es como que esto no sé si es que las cosas han cambiado con el tiempo o que yo he ido tomando más con la gente de tener un poco más de información pero como que empiezo a ver ahora mismo la política más que como un servicio social de gente intentando buscar las mejores soluciones para la gente que vive en su país como un emés entre influencers y jugadores de fútbol que le firmen a su equipo sea como sea para perpetuarse en el lugar en el que están y me cuesta mucho ver las diferencias profundas más allá de cuestiones ideológicas y morales a nivel económico o a nivel de aplicación social de los diferentes partidos y yo si me hubiera quedado en coma los últimos siete años y vuelvo no sé si sabría si está el PP el PSOE quién está el gobierno es que los problemas de España los problemas de verdad los básicos de España han estado aquí antes de Sánchez y con el PP y con el PSOE o sea el paro juvenil mayor de la OCD o de los mayores de la OCD la precariedad laboral el emanciparte muy tarde porque no tienes un contrato serio y tal para poderte irte de casa y tener niños la baja natalidad la administración pública llena de enchufados y de duplicidades y de que son dinosaurios todos estos problemas no son de hace dos años es verdad que se han se han acrecentado algunos de ellos eso es cierto pero para mí Sánchez ha llegado a un sitio en el que no había llegado nadie nunca todo lo que ha hecho el nacionalismo controlado de manera tan descarada absolutamente todas las instituciones y tal pero es verdad que no ha llegado a un país que era el paraíso que todo funcionaba súper bien y él lo ha estropeado todo o sea que es verdad que el PP y el PSOE son proyectos que oye han hecho cosas buenas por España también no podemos decir que el país está igual que estaba en la transición estamos mejor y por tanto todos los que han modernado también seguro que han hecho cosas buenas tanto la CED como el PSOE como el Partido Popular pero sí que es verdad que no hay tanta diferencia que es más importante mira por ejemplo el tema de las pensiones ¿no? que nosotros estamos siendo decías antes es que los políticos yo estoy diciendo cosas que yo sé que no dan ningún voto que probablemente te los quitan es que tengo la obligación moral de salir y decir oye señores esto es lo que por ejemplo la pandemia la pandemia yo pongo los resultados de alarma porque sabía que es que no había otra alternativa en ese momento y si no mucha gente podría ver pues esta es una situación muy delicada de forma sanitaria en el sentido sanitario ¿no? también nos decían ah porque gobierna Sánchez sí sí pero es que si miras por el interés general hay veces que haces cosas que no te apetece hacer pero que yo lo he hecho porque pensaba que era lo mejor y a nosotros nos criticaron mucho y luego con el tiempo la gente lo ha visto dentro de la especie y ha dicho bueno sí esto era necesario y me acuerdo cuando me ha restado de alarma no sé si tú te acuerdas como fue ese tema que parecía que se caían y la gente se podía ir a a los pisos de la playa y tal las comunidades autónomas no tenían materialmente recursos para controlar medidas medidas de freno de los contagios y tal y muchos presidentes de comunidades autónomas del PP nos decían que por favor que alargáramos los estados de la mano pero claro el PP nacional no se lo podía permitir me acuerdo perfectamente de esta frase que nos decían algunos si todo el mundo sabe que este sábado no podía caer por el estado de la mano es que claro nosotros el PP no lo podemos permitir no lo permitimos nosotros o sea que sí que es verdad que nosotros yo creo que somos un partido que somos un partido político pero sin duda pero creo que somos el menos político de los partidos porque hemos hecho muchas cosas que van en nuestra concha por ejemplo no participar en el reparto de la televisión española eso desde el punto de vista estratégico para tu partido es malo porque luego tú pones una tertulia en la 1 o en la nacional de España no hay ningún tío ahí definido de la mano y te encuentras ah mira ese es el que define el PSOE ese es el que define el PSOE ese es el que define el PSOE pero lo hemos hecho porque creemos que es algo que hay que hacer o por ejemplo el reparto del Consejo General del Poder Judicial podrían saber lo que ha hecho perfectamente nos lo explotieron y ahora tendríamos a uno de Constitucional que es el del Ciudadanos el del Tribunal o sea el Consejo General del Poder Judicial que es el del Ciudadanos y tal pero no hemos querido participar pudiendo participar porque además esto viene de largo nosotros hemos tenido 40 años 32 o sea y ahora con la misma decisión o sea que que sí que hay veces que nosotros hemos tenido que tomar decisiones decir esto no nos va a dar ni un voto pero esto hay que hacerlo o esto va a ser muy complicado de explicar pero por España hay que hacerlo pero sí que es verdad que somos un partido político y no hay sistemas perfectos pero yo creo que este es el mejor de los sistemas ¿no? ¿tú crees que fue un error no pactable con el PSOE cuando se pudo una vida? porque luego cambiaron la punta la campaña de otro lado era no pactaremos nunca y cuando no se pactó y tal y cual luego sí que se cambió lo hemos explicado muchas veces y somos el partido que más nos autoflagelamos del mundo nuclear y que más autocrítica hacemos vamos yo es que hemos escuchado al PP y al PSOE diciendo es verdad que hemos pactado con los nacionalistas toda la vida es verdad que hemos tapado nuestros casos de corrupción es verdad que nunca hemos hecho un pacto por la educación es verdad que nunca hemos hecho una reforma a la administración pública es verdad que no deberíamos haber metido a Podemos en el gobierno porque lo decimos en campaña o sea yo no veo nunca luego a los demás hacer tanta autocrítica como decimos nosotros ya lo hemos hecho ya hemos dicho lo que deberíamos haber hecho en el 2019 no solo a nivel nacional sino a nivel de los pactos autonómicos y ya lo he explicado muchas veces lo que sí que te quiero decir es que Ciudadanos ocupa un espacio que es bueno para España que es imprescindible para España o sea es el espacio liberal claramente de centralidad el espacio de modernidad de seriedad nosotros es que venimos todos de trabajar fuera de la política y yo creo que eso es un elemento diferenciador muy grande tú antes lo decías es que parece que aquí la gente en política pues hace cualquier cosa para mantenerse en el siglo y más lo van a hacer que pues nunca han trabajado fuera de la gente porque para ellos salir de la política es no suicidarse económicamente o socialmente ¿sabes? Ahora tú me ha ido a alguna cosa que da vuelta Sí, pero sí, sí bueno, claro pero es verdad que todos nosotros o sea pues tenemos una profesión fuera de la política y ya sabemos que hay cosas que no van a votos y hay cosas por ejemplo de no participar en determinados repartos y tal que no favorecen a tu partido que le pueden perjudicar pero al final oye la vida es muy larga y la etapa política no puede ser tan buena ¿sabes? y al final yo quiero sentirme orgullosa de la etapa política cuando la acabe decir oye me equivoqué en esto y en esto y tal pero hice en todo momento lo que pensaba que era lo correcto y mis hijos van a estar orgullosos de lo que hay que sumar ya está o sea esa es la intención que yo tengo estando en política y también viene una cosa y una reflexión no hay democracia sin política y sin partidos políticos por tanto que hagamos todas las críticas que toquen el Congreso de los Diputados tal pero sin instituciones como el Congreso de los Diputados o los Parlamentos o los Ayuntamientos o lo que sea sin partidos políticos sin debates políticos sin leyes sin todo esto no hay democracia o sea que cualquier alternativa es peor por tanto vamos a intentar mejorar el sistema dentro del sistema aunque vengan movimientos populistas que te digan ah el Congreso hay que cerrarlo porque no sé qué ¿no? ¿sabes? porque al final el resultado el fin de esa película siempre es fe siempre es malo ¿es cambiaría algo si viene una especie de obligación bien sensacional de moderación del tono que se usa en el Congreso y la forma en la que se puede llegar porque yo veo una anticipación tremenda en la que básicamente muchas veces tú ves algo de Congreso y ves Sálvame y dices la biblioteca es el decorado no veo pero y lo digo por todo el mundo o sea bueno eso tengo un poquito menos yo lo digo por todo el mundo pero no sé tú yo lo siento pero lo veo en todo pero se va subiendo un poco el fe y tono como que se convierte como que se llevan a un aspecto casi personal pues tienes que en realidad va a que ustedes tomar una mejor decisión entre todo el mundo ver que es lo que pasa y ya está y que el caniz que pilla es como que tiene un punto bastante como eso de algo escenónico que dices pero tranquilo yo más grave que eso de que se hable así porque eso en el fondo por suerte tampoco lo ve mucha gente porque no la gente no ve normalmente los debates en el Congreso yo lo más grave que veo es que luego no hay acuerdos las votaciones luego al final hay como dos bloques que nosotros estamos ahí siempre en medio y yo hay veces que voto la ley de eutanasia con un bloque pero que voto bajar un puesto dos por el otro ¿sabes lo que te digo? que nosotros rompemos muchas veces la dinámica de bloques ya te lo digo yo desde el partido de la oposición que apoyé determinadas medidas del gobierno negociándolas y mejorándolas porque entendía que es que necesitábamos de ese tipo de pactos en un momento como la crisis más grande que todos hemos vivido que ha sido la pandemia que todavía los efectos y Ucrania y aparente que nos falta ya la catacalisis zombie o los alienígenas aquí pero nosotros hemos roto muchas veces esa dinámica a mí me me da una pereza porque el PP por ejemplo nunca ha apoyado unos presupuestos generales del estado del PSOE y el PSOE nunca ha apoyado unos presupuestos generales del PP nunca nosotros sí nosotros sí ¿y por qué hemos aprobado unos presupuestos hechos por los ciudadanos? la propuesta perdón la reforma laboral la reforma laboral por ejemplo la reforma laboral no la dijimos nosotros aunque era mucho mejor que lo que hubiera hecho por el PSOE pero hubo muchos aportaciones de ciudadanos la reforma laboral concretamente la han hecho los empresarios y los sindicatos y es infinitamente mejor que lo que querían hacer por el PSOE de hecho se la tuvo la cara en la cara de más de todo y no se lleve esa forma porque tenía poco con lo que ellos habían defendido pero no la hicimos nosotros o sea lo hicieron los agentes y nosotros la apoyamos ¿vale? y de hecho pues yo creo que hicimos bien porque es verdad que el mercado laboral español está muy lejos de ser lo que tiene que ser y la reforma laboral no es milagrosa ni mucho menos pues sí que había algunos cambios y tal que iban un poco en la línea de lo que nosotros siempre lo habíamos defendido que no hubiera tantos tipos de contrato que se favorecen un poquito más del contrato indefinido de determinadas mejoras que no son suficientes pero que bueno que van por ahí y sobre todo que era totalmente contrario al modelo que debía hacer con él yo lo he hecho yo lo he hecho o sea yo lo he hecho ya te digo pues cambios normativos importantes de este gobierno pues nosotros hemos negociado y nos hemos mejorado la ley de eutanasia por ejemplo la hemos mejorado muchísimo nosotros en la administración parlamentaria o sea no es que la apoyáramos es que la mejoramos y la apoyamos porque somos un partido liberal es que el problema de España es que como nunca hemos tenido un partido liberal aquí siempre es propio PSOE siempre tenemos que elegir entre dos cajones uno rojo y uno azul como un liberal es también en lo económico un propio PSOE muy similares digamos que son conservadores los dos o sea lo que tienen en común el propio PSOE es que son conservadores es decir ellos no van a hacer grandes reformas de país no se van a atrever a hablar de la sostenibilidad de las pensiones de la administración pública de la lucha contra la pandemia sumergida de mejorar la calidad educativa no se van a meter porque son conservadores porque quieren conservar más o menos ellos viven bien en una no una alternativa sino una alternancia de ahora te toca a ti en nacional yo me refugio en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos luego ya ahora un cambio pero aquí hay una cosa que no se dice mucho pero que es verdad o sea el propio PSOE siempre siempre tienen sitios para meter a los suyos cuando a uno les toca gobernar en nacional los otros tienen muchas comunidades autónomas y muchos ayuntamientos o sea no se van todos a trabajar en el sector privado y ya vuelven cuando vuelve la goberna nacional sino que ellos mantienen unas estructuras de poder muy fuertes aunque en ese momento a nivel nacional no estén en el gobierno y cuando salga el PSOE va a pasar exactamente lo mismo entonces los que no formamos parte de ese engranaje tenemos más libertad para decir oye mira hay que echarle tiempo porque sobra o sea faltan funcionarios faltan médicos faltan profesores faltan policías pero sobran los faraos y hay obligidades y tal eso no lo hacen ni el PP ni el PSOE o por ejemplo el tema de los impuestos o del paro juvenil o sea la media de paro de los gobiernos del PP y el PSOE la media es muy parecida es muy muy parecida o sea esto que dice el PP de que cuando ellos gobiernan la economía va muy bien y tal los problemas de base de economía sumergida de paro juvenil de abandono escolar los problemas reales que tenemos como país como sociedad esos han estado con gobiernos del PP y el PSOE que insisto que los dos han hecho cosas buenas también por España y que les ha tocado gobernar a los dos en momentos también de no pécal pero hombre llega un momento que tienen una tendencia de oye que tenemos que hacer para mantenernos y nuestros caritos y los nuestros pero no sé de acuerdo ahí y de también esta conversación en 50 años si no ha sido la en un solo 4 a ver como va a ser haber llevado haber llevado los 91 o sea que tanta edad venimos aquí que seguro que está además la misma barra y todo será en realidad virtual yo creo que estaremos con estas mismas pintas además seguramente y tenemos esa misma y había una cosa que era un micrófono con cálculo que no tenemos dentro todo pero lo más caro quiero decir que siendo un partido joven creo que es más fácil que estas cuestiones no sucedan porque no ha dado tampoco el tiempo para que se dice tanto el aire o para que sean de otras cosas o sea que no sé o que la gente sabe lo que es pura para la política pero si ser un partido nuevo pues ayuda a ser más libre pero no se trata de que seamos solo jóvenes sino que seamos nuevos en política gente mayor que lleva 30 años trabajando fuera que puede aportar muchísimo o sea no se trata de esto de ay sabes todo esto yo ya cada vez menos pero bueno en fin que no se trata de ser jóvenes se trata de ser libres y como eres libre en política para tomar decisiones a veces difíciles que sepas que no dependes de esto o que algún día lo dejarás y que no pasa nada me quedan ganas de preguntarte antes que está lo de las las pensiones que es un guiado lo de las unidas las pensiones en el 7,5% sin tomar otras medidas para que para que suban los salarios de los jóvenes para que llevan natalidad para que haya menos economías sumergidas para que las familias con 45 o 50 años puedan llegar a final de mes pues claro o sea es un poco alargo postergar el estallido ¿sabes? lo que ustedes es como una inflación del 10% ¿no? que a 10% para que esta gente no lo pase ya lo van a pasar más incluso con la solicitud bueno a ver se le ha subido a todo el mundo lo mismo o sea se le ha subido un 9% a todos los pensionistas de España o sea la viuda de pensión de 800 euros y al que tiene tres pisos pagados que ya no tiene que alimentar a hijos ni nada y tiene una pensión de 2.800 ¿no? yo creo el problema no son nuestros abuelos mi padre tiene 85 años ha trabajado más de 40 y tiene derecho a su pensión mi madre es ama de casa que la mamá de casa además sabes que no se jubilan nunca y no descansan nunca ni se jubilan nunca ni cogen vacaciones nunca o sea las amas de casa dejen de trabajar ya cuando su cuerpo ya no les permite moverse esas son las personas más trabajadoras digamos del mundo y aún con la madre es ama de casa 73 años hay 73 77 años tiene y 78 78 bueno total que la culpa no la tienen nuestros abuelos que llevan todavía trabajando que se merecen su pensión o sea la culpa la tienen los políticos que durante todas estas décadas no han tomado decisiones para que el sistema sea más sostenible también por la base entonces estamos ahora en este momento ¿vale? entonces hay que tomar decisiones a cortísimo plazo hay que hacer un pacto de rentas que se llama es decir esta inflación terrible que cualquiera que vaya a hacer la compra yo sigo obviamente yendo a hacer la compra a mis dos hijos y mi familia y tal de que está todo desparatado claro que tiene que haber una revalorización de las inversiones pero una revalorización primero para mí no lineal es decir no que sea lo mismo no me ha autorizado para el que tiene una pensión pequeña que para los que tienen las pensiones más altas y luego hay que vincular la revalorización a lo que suben los salarios que las tienen que mantener esa es la solución digamos a cortísima que lo hace o sea ¿cuánto debe subir las pensiones? pues este año ahora la madre del cordero más ayudas para la natalidad más bajada de impuestos de IRPF para que se ayude a la contratación más facilidades de contratación para los fines y los autónomos más lucha contra la economía sumergida que es un coladero de recursos por lo que se da muchísimo dinero que necesitamos para el sistema y desde luego la administración pública duplicada elefantía básica y tal hacer ahí una buena revisión es como una dieta pero la dieta de verdad de perder grasa y llenar músculo no de las malas de estas que te pasas sin comer dos meses y pierdes todo el músculo y lo recuperas dos veces no o sea hacen falta más médicos más profesores más policías más funcionarios de verdad de carrera y menos enchufados de carnet de partido ¿vale? y duplicidades y mejorar por ejemplo el acceso tecnológico a los servicios de la administración esa es la base del sistema si hacemos todo eso claro que sostenible ahora si seguimos subiendo todas las pensiones un 9% cada año y no arreglamos los problemas de la base eso ya está ya y yo sé que a mí me vendría mejor políticamente decir sí, sí yo he hecho la posición si no lo pago no sale no sale ningún si el dinero pues sí, sí la pensionista que suban un 10-14 para mí sería más fácil y probablemente bueno probablemente tenemos más votos pero yo necesito decir la verdad o sea es que alguien tiene que atreverse a decir esto en el mismo periodo en las últimas décadas las pensiones han subido un 40% ¿vale? se han ido revalorizándose porque además la revalorización de las pensiones es por decisión gubernamental ¿no? tú dices oye voy a revalorizar le das al botón y dices voy a revalorizar las pensiones en tal ¿sabes en ese mismo periodo cuánto han subido los salarios de los jóvenes? en décadas te estoy hablando menos de un 6% si las pensiones siguen subiendo un 40% los salarios de los jóvenes un 6% cada vez hay menos natalidad ¿tú cómo crees que acaba esta peli? y todavía queda que se incorpore al sistema de pensiones la generación de los buños que les llaman que también nos están cobrando la presión bueno algunos ya sí porque el boomer además es como el chicle realmente el boomer que se estira un poquito por delante y por detrás nadie sabe exactamente dónde empieza la generación yo que tengo un par de hermanos que están en esa generación claro ¿qué va a pasar? ok hemos tenido un pequeñito problema técnico que a partir de ahora se ha solucionado y como he dicho seguramente al principio de la entrevista luego cuando hagamos la edición pues se habrá oído un poco más extraño al principio ahora se nos oye un poco más claramente pero yo creo que retomemos lo que estamos hablando de los boomers y de las pensiones tú estabas diciendo lo último que estábamos diciendo antes de que vinieramos que va a haber un problema cuando se incorponen los boomers al sistema de pensiones por como está desarrollado hasta ahora bueno si no tomamos las medidas necesarias sí pero se pueden tomar las medidas necesarias para que eso no sea un problema ahora lo que no podemos hacer es no afrontarlo además es que lo estamos viendo en los países de nuestro entorno en Portugal por ejemplo que tiene un gobierno socialista porque esto no es un tema ideológico esto no se trata de si tú eres socialista piensas esto si tú eres del PP porque primero el PP y PSOE han hecho lo mismo siempre con el sistema de las pensiones lo mismo ni el PP y PSOE ahora mismo están de acuerdo en que se les suba a todos los pensionistas de manera lineal un 9% en un año que son 19.000 millones de euros más un incremento de 19.000 millones de euros la revalorización cuesta 19.000 millones de euros para que nos hagamos una idea el gobierno dice que se han aumentado muchísimo las becas de los jóvenes y tal las ha subido en 390 millones 19.000 millones de euros más de revalorización versus 390 pero por ejemplo en Portugal que tiene un gobierno socialista lo que han hecho es decir bueno como tenemos una situación muy mala estamos en una situación jodida pues vamos a subir de media las pensiones un 4% no lo han hecho lineal sino de media un 4% que es mucho menos de lo que se ha subido aquí y lo han dicho claramente y han dicho bueno nos gustaría subirla más y tal pero es que no lo hacemos para no poner en peligro la sostenibilidad del sistema de seguridad social yo lo que te decía a mí el dato que más relevante me parece es la situación de los jóvenes es decir ¿cuántos años se emancipan los jóvenes en España? que es mucho más tarde que en la media europea ¿a qué edad se puede tener hijos en España? no, bueno se puede ¿a qué edad de media? poder pero te quiero decir ¿a qué edad de media tienen hijos en España la gente joven? mucho más tarde que en el resto de países de hecho se tiene menos hijos de los que te gustaría en España se declara el 80% de la población tiene menos hijos de los que les gustaría tener o sea que me parece fantástico si no quieres tener hijos aquí parece que es una obligación ¿no? y tengo dos amigas que no quieren tener hijos y eso es la última más feliz del planeta ¿y por qué son menos de los que se quieren tener? pues por falta de oportunidades económicas porque los niños cuestan tener los dineros ¿sabes? o sea por no hablar de los temas de problemas de fertilidad que eso si quieres hablamos en otro otro día nada más que de esto cuánta gente está teniendo problemas de fertilidad claro por el estrés no sé qué y porque se retrasa mucho la edad de tener hijos porque la gente no tiene trabajo fijo no tiene un piso no tiene no sé qué y lo retrasan y luego ya te cuesta mucho más y eso me ha pasado a mí o sea yo he tardado mucho tiempo en quedarme embarazada porque claro empecé muy tarde digamos a buscar a buscar hijos ¿no? total que que está claro que nuestros abuelos no tienen la culpa y que ojalá se pudiera subir la pensión un 10% todos los años ojalá pero es que esto se hace a costa de las siguientes generaciones y hay que ser sinceros y decírselo a la gente y ser valientes y decir miren no puede ser que en los mismos años en los que has subido un 40% la pensión los salarios de los jóvenes no llegan a un 6% de hecho en algunas franjas se ha bajado el salario de los jóvenes en alguna de las franjas de edad esto es un sistema que hay que atreverse a decirlo los jóvenes tienen muchísimos problemas para acceder a una vivienda ven como sus padres a lo mejor tienen una vivienda y ellos no pueden acceder a vivir en el mismo barrio que han vivido ellos o no tienen un trabajo fijo porque sus padres bueno pues opositaban y tal o tenían o entrabas a una empresa y ya te quedabas toda la vida ahora el modelo laboral ha cambiado muchísimo y esto es que hay que ponerlo encima de la mesa y hay que decirlo y para mí ya te digo sería muchísimo fácil decir pues no que le suban un 11% total si yo no lo voy a pagar si yo estoy en la oposición pero me parece que es una tomadura de pelo y que hay que decirlo y que esto hay que pensar en el futuro pero entonces a la hora de tomar la decisión de una cosa es como lo veo un poco similar a lo de antes con la memoria democrática que es como que hay una solución a una cosa pero no hasta que no se haga un planteamiento hacia el otro pero aquí aquí sí que tiene que ir más acompasado porque es que los recursos los sacas de un sitio y los pones en otro ¿sabes? que esto no es un tema ideológico esto no es un tema ideológico o sea garantizar la sostenibilidad de las pensiones la pirámide poblacional que tenemos que nuestros jóvenes cobran salarios de mierda con perdón es que eso no es ideológico eso es una realidad como un templo hay muchas personas mayores que tienen garantizada su versión cuando ya tienen sus pisos pagados cuando no tienen y nuestros jóvenes no pueden tener hijos no se pueden comprar un piso no pueden llegar a pagar un alquiler tienen que compartir piso ¿tú no conoces a gente que con treinta y pico de años está compartiendo piso todavía? Sí, yo yo compartí piso también hasta los treinta y pico pero te quiero decir es que eso es una sociedad que no puede prosperar cuando tú tienes una sociedad cuyo 50% del gasto público se va a pagar los intereses de la deuda y se va a pagar pensiones es un país que no puede prosperar luego a inversión a innovación tecnología y desarrollo pues se destina el menos del no sé el 2% es que tenemos que ser capaces de pensar a largo plazo el problema aquí es que hay una diferencia de plazos es decir el PP y el PSOE piensan en las próximas elecciones ¿quién me va a votar en las próximas elecciones? y lo que hay que pensar es aquí en las próximas generaciones y ya no te estoy hablando del futurible de dentro de 80 años los que nazcan no, no te estoy hablando de los que hoy tienen 30 años de los que hoy tienen 45 años y tienen dos niños y no llegan a final de mes porque no llegan a ninguna de las ayudas hay una situación por ejemplo en España también que se da mucho que es que hay muchas ayudas que se dan para gente que gane menos de yo sé 20.000 euros si ganas menos de 20.000 euros tienes pues el piso de protección oficial o tienes una beca comedor para tus hijos o tienes una ayuda al alquiler de no sé qué o tienes muchas muchas ayudas que son a partir de si ganas menos de una determinada renta entonces muchas veces cuando tú ganas más de esa renta por ejemplo yo qué sé pues 30.000 euros 35.000 euros que está bien pero bueno que hay veces que tienes a lo mejor 45 o 50 años tienes dos hijos vives en Barcelona en Madrid tú sabrás si vives en Barcelona o Madrid porque yo he vivido en las dos lo carísimo que es tener un piso y tal que tampoco eres un rico que vaya sobrado no no de todo vale pues estás fuera de cualquier tipo de ayuda normalmente porque como todo se mira por renta si ganas muy poquito tienes derecho a más ayudas se te pueden acumular pero si ganas ya 35.000 40.000 euros que a lo mejor tienes 50 años y te ha costado muchos años y mucho esfuerzo y muchas responsabilidades asumidas en el trabajo no tienes derecho a nada entonces esto todo yo creo que hay que organizarlo bien hay que tener una visión un poquito más global y ayudar a la gente a poder tener trabajo más estable a que las pymes y los autónomos puedan contratar mejor este año se van a subir un 8,6% las cotizaciones sociales también a determinadas franjas es que eso es poner más piedras en la mochila del sector privado que es el que mantiene luego el estado del bienestar el otro día el señor Sánchez el presidente dijo creo recordar que dijo las pensiones son la clave de bóveda del estado del bienestar ¿no? o sea ¿sabes lo que es la clave de bóveda obviamente la pieza de en medio la que te aguanta el arco pues es que no es verdad o sea las pensiones son una parte fundamental del estado del bienestar si quieres la joya la corona del estado del bienestar pero no puede ser la clave de bóveda que es la que lo sujeta la que lo sujeta es el empleo el empleo es el que sujeta al estado del bienestar que podamos tener carreteras que podamos tener hospitales que podamos tener escuelas que podamos tener policías en las calles o jueces que nos solucionan un conflicto o sea la clave de bóveda es el empleo los que pagan los paganinis los que hemos trabajado en el sector privado lo sabemos los que pagan los impuestos y tal y la diferencia entre el sector privado y el sector público es muy amplia también ¿sabes que hay mil euros de diferencia al mes de salario medio entre si trabajas en el sector privado y si trabajas en el sector público? bueno depende de en qué trabajo ¿no? de bóveda media salario medio o sea si comparas todos los salarios del sector privado del sector privado y del sector público más o menos mil euros al mes ¿qué pasa? que ahí hay muchísimos enchufados de partido que no hacen absolutamente nada y que ganan sueldazos ¿vale? pero se meten todos en el mismo saco cuando les suben el sueldo les suben el mismo porcentaje de sueldo o incluso más porque a los del gobierno se las han subido más que a los de los funcionarios normales entonces yo creo que los funcionarios también saben muy bien cuál es la diferencia entre un funcionario de carrera que ha opositado que está en un hospital partiéndose la cara haciendo guardias o un policía que está en la calle en barrios marginales poniendo en riesgo su vida y tal y los que son enchufados de partido que están allí en un ayuntamiento en una diputación y que nadie sabe cómo han llegado y luego les consolida en la plaza yo creo que todo el mundo sabe a lo que me estoy refiriendo por tanto este es un gran país de verdad tenemos mucha suerte de vivir en España y tal pero hay muchas cosas que corregir y al final el PP y el PSOE no se van a atrever a corregir determinadas cosas porque su realidad electoral es muy parecida su realidad electoral es muy parecida entonces ¿en qué sentido? pues que por ejemplo mucho voto en determinadas zonas mucho voto en determinadas franjas de edad por ejemplo la administración pública no se atreven a meter mano para quitar enchufados y reforzar los servicios públicos porque los suyos son los que están enchufados en la administración pública ¿entiendes? al luchar contra la corrupción pues ellos necesitan controlar los jueces ¿por qué te crees que se están peleando tanto por los jueces? porque al final los casos de corrupción acaban ahí y los escándalos acaban ahí entonces el Consejo General del Poder Judicial es un órgano que luego designa muchas muchas promociones de jueces en los tribunales y tal todo esto del aforamiento y todo esto hay que quitarlo de hecho lo hemos conseguido quitar en varios estatutos de autonomía de varias comunidades autónomas pero yo lo quitaría ahora a nivel a nivel nacional o sea hay que hacer muchas cosas y a mí me parece que de verdad la gente que está muy cabrada con Sánchez lo entiendo perfectamente pues hay que decirle que había problemas también antes de que llegara Sánchez y por tanto no es solo él aunque a mí me parece el peor presidente de la historia sin duda alguna de la historia democrática de España pero que es que el PP y el PSOE no son alternativa o sea de verdad que la solución a Sánchez va a ser volver otra vez a Rajoy que más o menos yo creo que Feijó y Rajoy van a hacer lo mismo si tú te preguntas ¿qué va a hacer Feijó con el nacionalismo? lo mismo que hizo Rajoy ¿qué va a hacer Feijó con el sistema de pensiones? lo mismo que hizo Rajoy o sea nada ¿qué va a hacer Feijó con la innovación el desarrollo las oportunidades para los jóvenes que están en ambicios tecnológicos que se tienen que ir fuera de España porque aquí no hay oportunidades? pues va a hacer lo mismo que Rajoy ¿qué va a hacer con la administración pública Feijó? ¿se va a atrever de verdad a hacer una limpieza de verdad y reforzar los servicios públicos? no va a hacer lo mismo que Rajoy o sea se van ¿qué va a hacer con el reparto de jueces y de teles y de todo esto que les encanta a ellos? ¿qué va a hacer? pues lo mismo que Rajoy o sea al final las grandes reformas de España necesitan de un de un catalizador ahí de un partido moderno y reformista que no tenga tantos enchufados en la administración que no tenga tantos muertos en el armario ¿sabes? y que se atreva a hacer estas cosas sin por supuesto desmerecer que otros partidos políticos y otras opciones que son totalmente legítimas y que y que entiendo perfectamente que haya quien les quiera votar y que me parece bien que haya pluralidad y libertad a la hora de elegir por supuesto pero con esas similitudes en un sistema parlamentario ¿qué cambios reales se pueden hacer con un partido nuevo? si no tienes la mayoría absoluta que es algo que parece bastante difícil de conseguir bueno cuando tú eres decisivo puedes imponer muchos cambios o sea cuando tú cuando de tus votos fíjate mira si tú te sales a la calle aquí y le preguntas a cualquiera si el PNV manda en España ¿qué te van a decir? que no que no que no tiene capacidad de influencia el PNV que no se sale con la suya pero la gente te va a decir que el PNV parte del bacalao sí te dicen oye el PNV ¿tú crees que influye en España? ¿tú crees que se salen con la suya? ¿tú crees que consiguen cosas en el Congreso y te van a decir hombre claro llevan así décadas aparte en el bacalao ¿y cuántos escaños tiene el PNV? muchísimos menos que Ciudadanos y de hecho infinitamente menos votos porque como te decía antes tiene mucho más escaños de los que se merecería por votos que tiene o al menos nosotros nos mereceríamos más entonces por los votos que tenemos me da igual ¿pero qué se debe entonces a esa influencia? la baja representación nuestra es por la ley electoral y eso se cambia en un día bueno en un día en una decisión política haces el trámite parlamentario y no cuesta ni un duro ¿no? y luego la influencia política que completan mayorías cuando tú completas mayorías y dependen de ti pues puedes sacar muchas cosas esto es lo que lleva haciendo el nacionalismo todo el tiempo yo lo que propongo es cambiar que la clave no sea el nacionalismo que los que tienen a los gobiernos de España acogidos por las olapas no sean los separatistas sino que sea un partido por ejemplo liberal como el nuestro y eso ahora en el futuro que podamos tener mayorías y tal pues probablemente ¿por qué no? en Cataluña ganamos las elecciones o sea aquí las cosas van cambiando muy rápido pero a corto plazo con pocos escaños si son decisivos puedes conseguir muchos más cambios que con muchos escaños quedándote en la oposición y no consiguiendo nada ¿cómo ves ahora la situación del partido Ciudadanos? porque lo último antes de venir me miré las encuestas y estaban cero diputados en las encuestas en casi todos los lugares donde mira para hacer un poco de contraste no sean malo en todos no pero estamos ahí pero entre uno uno y tres el más favorable estamos ahí en pleno proceso de refundación que es un proceso de renovación profunda que es lo que han hecho otros partidos liberales tú sabes que en Europa hay bastantes partidos liberales que han pasado por momentos incluso mucho peores de los que tenemos nosotros y que se han vuelto a venir arriba y por ejemplo mira un caso muy concreto es el de los liberales alemanes que están ahora como sabes en el gobierno de alemanes están gobernando los liberales alemanes también pues ellos llegaron a desaparecer del Bundestag que es su congreso de los diputados sacaron el mejor resultado de su historia y pasaron a estar fuera extra parlamentarios en una legislatura los partidos liberales estamos acostumbrados a tener subidas y bajadas pero el espacio sigue estando ahí entonces Ciudadanos en qué momento está en el de mantener el espacio en el de renovar y volver a ilusionar el proyecto para que podamos mantener ese espacio que es imprescindible para España porque si no España no va a tener a nadie en el medio que ponga un poquito de sentido común cuando viene una crisis que pueda impulsar reformas que el PP y el PSO no van a impulsar que se atreva a decir las cosas valientes que no se atreve nadie como el tema de las ayudas o el tema de las pensiones estas cosas que todo el mundo sabe que es verdad pero nadie se atreve o sea nosotros somos imprescindibles para que eso se siga produciendo en España y oye a mí no me importa con humildad reconocer pues que sacaremos mucho menos escaños que otros partidos políticos pero si esos escaños son decisivos como son los del PNV hoy o los de Esquerra hoy va a ser mucho mejor para España mucho mejor por eso el voto es probablemente el voto es más útil que haya porque con pocos escaños consigues muchas cosas ¿y en qué forma crees que podrían ser decisivos estos escaños? pues fijo porque mayorías absolutas yo no creo que vaya a sacar nadie de hecho yo creo que vamos a estar en una etapa larga sin mayorías absolutas entonces los escaños pequeños o sea los grupos que no tienen muchos escaños pueden ser decisivos para mayorías para aprobar presupuestos para aprobar investiduras cuando tú tienes ese papel puedes conseguir muchas cosas tengo también un poco una sensación en general de que cuando hay un rechazo al concepto liberalismo en España por la tradición que tenemos quizás más conservadora por una parte y más socialista por otra parte que son dos cosas que de alguna forma chocan de maneras similares con el liberalismo y no sé cómo ves tú si esto crees que está cambiando de forma de verlo pero liberal yo muchas veces lo veo asociado a la palabra facha bueno es que hoy en día hijo mío ser facha es todo vamos no sé si hay más fachas que españoles ya porque hoy en día llevar una bandera es ser facha celebrar el 12 de octubre es ser facha o sea al final en España todo es facha pero mira tú sabes que la palabra liberal que se dice en inglés liberals tú sabes que surgió en España surgió en España sí en el principio del siglo XIX o sea la palabra liberal viene de libertad en español vale entonces cuando hablamos de tradición España tiene una enorme tradición liberal enorme y tenemos referentes liberales que ahora probablemente no tengamos tiempo de repasar pero tenemos una enorme tradición liberal y personas que han ayudado a avanzar España en las diferentes etapas que hemos tenido muchísimas han sido liberales por ejemplo mira yo te puedo poner un ejemplo Clara Campo Amor que sabes que fue fundamental para aprobar el sufragio femenino ella decía estoy tan alejada del fascismo como del socialismo yo soy liberal como el comunismo yo soy liberal ella se alejaba del socialismo del comunismo ella era se autorreivindicaba como liberal evidentemente las cosas han cambiado mucho y todas las ideologías también se adaptan al modelo al momento histórico en el que en el que están pero hay una larga tradición en España del liberalismo lo que no ha habido es en los últimos años en eso sí que te lo acepto no ha habido un partido liberal en España en las últimas décadas en el Congreso de los Diputados la UCD por ejemplo estaba en la Internacional Liberal o sea ellos estaban en la familia porque tú cuando eres un partido nacional perteneces a una familia internacional normalmente los comunistas pues están con los comunistas los socialistas están con los socialistas eso en el Parlamento Europeo perfectamente los conservadores que es el PP están con los conservadores los demócratas cristianos están con los demócratas cristianos bueno pues nosotros los liberales estamos con los liberales con los liberales y a mí me gustaría que en España pasara lo que pasa en el Parlamento Europeo que si tú lo ves el Parlamento Europeo en el centro 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 está el Partido Liberal bueno te hablo del Parlamento Europeo no físicamente sino las mayorías parlamentarias o sea en el medio tenemos a los liberales que se llaman el grupo de Renew que es donde estamos nosotros tenemos a los socialdemócratas que es donde está el Partido Socialista y a los conservadores que es donde está el Partido Popular y luego hay otros ¿no? está Podemos y tal pero te digo los tres partidos que forman el gobierno de Europa por decirlo de alguna manera ¿no? el gobierno los que están en la comisión los que tienen mayoría en la comisión etcétera ¿no? a mí me gustaría que en España pasara lo mismo porque así no dependes de los movimientos más extremos de los nacionalistas de los populistas de los antieuropeístas y de todo esto a mí me gustaría que esto pasara en España y tradición liberal tenemos de sobra lo que sí que tenemos es que volverla a explicar y poner de moda y que la gente hay mucha gente que es de ciudadanos y no lo sabe porque lo que es ciudadanos no lo han escuchado de ciudadanos lo han escuchado de lo que otros dicen que es ciudadanos cuando yo le explico los posicionamientos dicen ¿a vosotros defendéis esto? ¿a vosotros defendéis la ley de eutanasia y la ley del aborto y la regulación altruista de la gestación subrogada? ¿ah sí? ah pues mira no lo sabía tal yo pensaba que ¿no? nos ubicaban en otro lado pero si tú ves las mayores parlamentarias y las votaciones parlamentarias Ciudadanos es un partido totalmente homologable a los partidos liberales europeos que no son ni los socialistas ni los conservadores ¿cómo me definirías para alguien que no es de ciudadanos y que crees que tiene esta visión de ciudadanos ¿qué es ciudadanos y qué es el liberal? a ver muy difícil de resumir vale pero la corriente liberal o sea o la ideología liberal es una ideología con una tradición enorme en la construcción europea por ejemplo que yo creo que ha sido fundamental en el avance de derechos y libertades que se encuentra pues en el medio por eso nos llaman partido de centro porque el centro no es una ideología el centro no es una no es una ideología ¿vale? pero sí que el centro es una ubicación ¿entre quién? pues entre los conservadores que los tienes a tu derecha y los socialistas que tienes a tu izquierda ¿no? y es una corriente o sea es una ideología que defiende la libertad individual a la vez que la igualdad de oportunidades es decir no hay nada más liberal que defender la igualdad de oportunidades por eso estamos a favor de una educación de calidad por eso estamos a favor por supuesto de ayudas para la gente que lo necesita para ayudarles a salir de las trampas de pobreza por eso creemos que la riqueza hay que generarla para luego poder repartirla creemos en la meritocracia yo creo en las sociedades que benefician la meritocracia porque avanzan más pero para que haya meritocracia tiene que haber igualdad de oportunidades también ¿no? o sea lo que sí que es verdad es que hace falta explicarla en España porque claro aquí hemos tenido hemos vivido muy muy cómodos digamos solo teniendo que elegir entre dos bloques enfrentados ¿no? entre los rojos y los azules bueno pues que en medio están los naranjas ¿no? o el color que sea pero pero es un partido con el que mucha gente se identifica de verdad mucha gente con la que yo hablo piensa lo que nosotros pensamos de determinados temas o sea es increíble que en España tú tengas que elegir votar entre por ejemplo los socialistas que supuestamente supuestamente quieren educación y salud para todo el mundo y tal pero que pactan con los nacionalistas que no creen en España que están en contra de las libertades por ejemplo como la regulación de la prostitución o la gestación subrogada que arruinan España siempre que gobiernan que están a favor de subir impuestos que lo que hace es que huya el talento o tener que elegir entre el Partido Popular y los que están ahí al lado que es bueno pues esto sí me están diciendo ahora que no van a subir impuestos y tal pero me tengo que comer que es un partido que tiene recurrido el matrimonio gay en el Tribunal Constitucional a estas alturas de la película por favor o sea por favor que no creen las libertades individuales que es un partido bueno carca que no van a renovar España o sea de verdad que tenemos o por ejemplo que no les importa el medio ambiente que no a mí una de las preocupaciones mayores que yo tengo de verdad de futuro ¿no? para las próximas generaciones es el tema del cambio climático yo tengo que elegir de verdad o sea si tú quieres votar a un partido que te defiende el matrimonio gay que te defiende el derecho al aborto y la eutanasia que te defiende la lucha contra el cambio climático pero que a la vez te baja impuestos sabe que hay que trabajar para ganarse la vida apuesta por la meritocracia cree que en una administración pública no pueden sobrar tantos enchufados como sobran que quieren ayudar a las pymes y los autónomos a los trabajadores y tal solo tienes a ciudadanos que te defienden todas esas posiciones si no tienes que elegir si no cuando lleguen las elecciones tienes que elegir si te representa más o te importa más votar un partido que te cubra la parte más social digamos votar un partido que te cubra más la económica pero el único partido que te cubre las dos un partido moderno abierto europeísta es ciudadanos entonces yo te digo que hay mucha gente que les gusta mucho nuestros posicionamientos y que cuando se los explico dicen pero si eso es lo que yo pienso y a mí me gusta este tema este tema este tema bueno pues el único partido que está a favor de estas cinco cosas en el congreso es ciudadanos y si no míratelo pues es verdad tal entonces porque se ha creado esta imagen popular de eso nada son unos fachas bueno las fachas ya te digo yo que es cualquiera sabes o sea que eso no tiene mérito no pero sí que se os ve como una parte más conservadora hoy no tiene no tiene ningún mérito ok pero sí que hay una visión o una concepción de que empezó como un partido liberal social no sé como es ya socioliberal o socioliberal eso en Europa se suele decir socioliberales algo así como digamos de centro pero nosotros somos liberales en la centralidad política que como te decía el centro no es una ideología es una posición entre unos y otros sí a mí me gusta la centralidad política eso sí que es una actitud es una manera de hacer política la centralidad política es eso es atreverte a decir las verdades que a lo mejor son incómodas pero oye alguien las tiene que decir porque hay que cambiarlos el poder sentarse a pactar con unos o con otros el que tú estás en la oposición y te horroriza el gobierno pero oye estamos en medio de una pandemia nos vamos a sentar para ver cómo podemos ser útiles a España eso es centralidad y luego nuestra ideología es la ideología liberal yo ya te he dicho mi posición de la eutanasia del aborto del matrimonio gay de la lucha contra el cambio climático de la regulación de temas como la prostitución con una regulación buena luchando contra las mafias porque la mayor parte de las mujeres que ejercen la prostitución lo están por obligadas por mafias pero hay una parte que no entonces vamos a vamos a regularla ¿no? yo todo esto estoy a favor pero estoy a favor de bajar impuestos estoy a favor de facilitar a las empresas el contratar estoy a favor de eliminar burocracia estoy a favor de eliminar chiringuitos superfluos de la administración pública estoy a favor de que de que no se repartan los jueces de que no se reparta la tele de que no se repartan al tribunal de cuentas si te gustan todos estos temas que yo acabo de decir el único partido que los defiende es Ciudadanos si no te van a hacer elegir en las elecciones tienes que renunciar el único partido si estás de acuerdo con lo que he dicho no tienes que renunciar a nada de ello es Ciudadanos es el partido liberal de España ahora es verdad que nosotros pues oye no tenemos las mismas facilidades de hacer llegar nuestro mensaje entre otras cosas porque cuando hemos gobernado no nos hemos gastado tanta pasta como los demás en publicidad institucional que eso ayuda mucho luego con los medios y que no hemos participado en el reparto de RTVE o de los jueces que hemos podido hacerlo y hemos decidido libremente no hacerlo pero eso tiene consecuencias obviamente que no son buenas para el partido claro pero también cuando vienes de un corte liberal y haces pactos con partidos que tienen un origen franquista también puede ser que la imagen del partido cambie un poco ¿a qué te refieres? porque nosotros no hemos gobernado nunca con ningún partido que no sea el Partido Popular el Partido Socialista o algún partido independiente a nivel local no digo gobernar pero sí que votar o apoyar a nivel votos a PP y no se puede hacer nada con el PP porque entonces ya eres franquista no, no, no digo que seas digo que puede ser que la imagen los liberales votamos y pactamos con conservadores y socialdemócratas en todos los países de Europa y lo vamos a seguir haciendo el Partido Popular y el Partido Socialista son partidos normales a los que vota mucha gente y representan a mucha gente a mí o sea yo quiero yo quiero seguir teniendo un partido a quien votar y yo quiero votar a mi partido a quien me representa como te digo porque yo no quiero renunciar ni a defender el matrimonio homosexual ni a defender la lucha contra el cambio climático ni a defender la ley de eutanasia no quiero renunciar a nada de eso pero no quiero renunciar a que es una locura empezar a subir impuestos en una crisis a que cada vez se suben más los impuestos a la clase media y trabajadora se machaca a los autónomos tener en marcha un negocio es una locura hay que hacer un recorte en la administración superflua para reforzar la administración que es servicio público no quiero que se repartan los jueces como yo quiero todo esto el único partido que tengo que me queda es el de ciudadanos y por eso sigo luchando para seguir teniendo un partido a quien votar cuando yo salga de la política y porque sé que mis hijos van a vivir en un país mejor si hay un partido como el nuestro aunque no te estoy diciendo que los demás son todos malos son todos corruptos no hay nadie en ningún otro partido que valga un duro no gente buena en otros partidos gente honrada gente lista gente trabajadora y gente que tienen sencillamente otra ideología otra visión pero los mecanismos de funcionamiento de otros partidos están muy corrompidos ¿sabes? y sobre todo están dirigidos por gente que no han trabajado nunca para la política entonces eso se nota mucho se nota muchísimo yo de nuevo dentro de lo que tú me estás diciendo ahí evidentemente no encuentro una correlación o una afinidad hacia la derecha o hacia el fascismo claramente pero luego cuando ves que gente que ha sido relevante para el partido va a otros partidos que son más de corte derecha como que creo que puede ir generando una imagen de más conservador porque ves que gente que formaba parte de ellos acaba yendo a Vox o acaba yendo al PP es que se creció muy rápido en Ciudadanos se creció muy rápido y se dejó entrar a gente que no le importaba a Ciudadanos ni nada que vio que Ciudadanos era un partido de moda que crecía muy rápido que tal y no sé qué y por eso yo creo que esta nueva etapa nos ha venido bien porque los que quedamos somos de Ciudadanos ¿sabes? o sea que nos ha venido bien esa poquito catarsis un poco de criba un poco de criba claro de gente que estaba en Ciudadanos pero no era de Ciudadanos o sea el español tiene una distinción maravillosa entre el verbo ser y estar y había gente que estaba en Ciudadanos pero que no era de Ciudadanos que era de lo que les pusiera por delante o sea hay gente que ha estado en cuatro partidos diferentes o sea por favor claramente no era tu sitio Ciudadanos o sea por aquí está la puerta gracias ¿qué sería para ti ahora en las municipales y tal que podríamos llamar un éxito de partido mantener el espacio o sea los partidos liberales como te contaba antes tienen momentos pero también como en la vida o sea todos tenemos momentos hay veces que te vas la carrera súper bien hay veces que tienes un momento malo salud hay veces que estás súper bien otras veces que tienes un pequeño problema o de pareja te va bien o sea a mí me gusta comparar la situación del partido con la de la vida no todo es bonito ni todo es maravilloso ni siempre te va de puta madre yo qué pasa que yo cuando me meto en Ciudadanos Ciudadanos era un partidito de tres diputaditos en Cataluña que te llamaban de todos a facha era lo más amigable que te llamaban por meterte en Ciudadanos en Cataluña entonces yo sé lo que es estar en Ciudadanos en momentos malos porque entré en un momento muy malo de Ciudadanos bueno malo pequeñísimo todo el mundo decía que nos íbamos a desaparecer y tal ¿qué ha pasado? que hubo mucha gente que se metió en Ciudadanos con Ciudadanos era la leche entonces ¿qué es mantener el espacio de Ciudadanos? mantener el espacio es mantenerlo ¿vamos a sacar el mismo resultado que en el 2019? no y no pasa nada pero ¿cuál es el objetivo? mantener el espacio que el proyecto siga vivo que siga habiendo gente de Ciudadanos que siga habiendo ideas que tú las escuches esto es lo que dice Ciudadanos representación de Ciudadanos en diferentes territorios en diferentes lugares eso es mantener el resultado y hay gente buenísima en Ciudadanos pero de verdad yo lo que digo es la gente que está ahora luchando por este proyecto que nos podríamos haber ido todos todos a otro partido todos todos porque a todos nos lo han ofrecido es gente súper buena gente que se lo cree gente que está en política no para conservar la silla a cualquier precio porque tú te vas a otro lado sino para luchar por unas ideas y yo creo que es un reto precioso porque la vida no siempre es todo maravilloso y todo te va muy bien en la vida ahí pues oye montas un bar y tienes fíjate la gente que montó cosas antes de la pandemia lo que han pasado durante la pandemia o sea a mí cuando la gente me dice ah porque vosotros digo oye tu vida que ha sido de rosas siempre o sea a ti te ha ido de puta madre siempre todo pues la vida tiene baches y tiene buenos momentos y tal y como yo he entrado en un momento muy chiquitito del partido que éramos cuatro gatos que nos decían que íbamos a desaparecer y tal y luego he visto la explosión el momento precioso los resultados ganábamos elecciones y tal y no sé qué pues ahora a mí no me cuesta tanto entender que tenemos que pasar otra vez por un momento malo y estamos en un momento pues difícil como tantos momentos en la vida hay cuando uno monta el negocio cuando tiene una familia cuando tiene un problema de salud o cuando uno está con unas oposiciones y tienes momentos de que lo quieres dejar pero luego sigues y al final te las sacas y cuentas la historia o negocios de estudio a punto de cerrar el negocio pero aguanté dos meses más y me salió una oportunidad o enfermedades o amistades que te cabreas a veces no sabes muy bien por qué y te estás dos años sin hablarte con alguien y luego recuperas la amistad bueno la vida la vida es así yo te reconozco que a mí me gustan los retos las situaciones muy fáciles y muy buenas cuando aquí todo el mundo quería venir a Ciudadanos ¿sabes? bueno ahora es cuando a mí me mola estar aquí yo pienso que y lo has reconocido antes claramente que este error del no pacto y luego el sí y tal hizo a mucha gente perder confianza o ver a Ciudadanos como un voto útil en ese sentido y me gustaría saber qué plan tienes para recuperar esa confianza de la gente pues diciendo la verdad banderas muy claras que nadie más se atreve a defender ser muy útiles y desde luego oye demostrarle que no todos los partidos son iguales y que España es un partido mejor con un partido como el nuestro o sea ese es el plan y tener un proyecto más renovado más ilusionante mejorando la comunicación bueno como muchas empresas y muchos negocios que tienen que mejorar que ven que oye pues al principio tenías mucho éxito y luego ¿qué te ha pasado? ¿no? que has perdido bueno te pones a trabajar y a mirar y lo que está claro es que la gente nos pide nos pide seguir y defender determinadas cosas que nadie más va a defender y que nadie más va a conseguir y mientras haya eso mientras haya gente mucha que quiere esto nosotros yo creo que tenemos la obligación moral de darles un partido así ¿no? ¿en qué se parece trabajar en política a el derecho? ¿y en qué no? o sea ¿qué es lo más parecido o lo más diferente? bueno a ver yo nunca he ejercido de abogada o sea yo no no he estado en tribunales por decirlo en tribunales pero te quiero decir he estado en consultoría en el sector de la empresa he estado en diferentes diferentes proyectos y tal pero el derecho te ayuda a entender un poco cómo funciona el sistema ¿no? y por qué es tan importante a veces respetar las instituciones y los procedimientos o sea porque son garantía de derechos ¿no? o sea la ley el derecho es el poder de quien no tiene poder o sea cuando no hay ley cuando hay ley de la selva al final el que tiene poder el que tiene dinero el que tiene la fuerza es el que se impone ¿no? en una sociedad como la nuestra pues que haya leyes garantizando derechos que haya policías que haya jueces es el poder de quien no tiene el poder ¿no? porque si no nos iríamos a la ley de la selva no habría servicios sociales no habría mecanismos de igualdad de oportunidades no había justicia y todo sería a ver quién tiene el poder la fuerza o el dinero que esos son los que van a marcarlo que lo que pase iban a triunfar ¿y en qué se parece a administrar una empresa? una política bueno pues que pues se parece mucho o sea se parece mucho porque tú tienes que cuadrar el presupuesto no puedes gastar más de lo que tienes y si lo haces pues tienes unas deudas que alguien tendrá que pagar después tienes que gestionar muchos recursos humanos tienes que estar al día completamente de los temas ¿no? cuando tú tienes una empresa no te puedes dormir en los laureles tú tienes que estar al día de lo que quiere tu cliente pues nosotros tenemos que estar al día de qué pasa en España de qué le pasa a cada ciudadano de cuáles son los problemas de qué pasa en este territorio de cuáles son las tendencias pero tendencias también de futuro cuáles son las tendencias que van a generar el empleo en España yo creo que mucha gente que nos estará escuchando pues trabajan en cosas que no existían hace 10 años y trabajarán dentro de 10 años en cosas que no nos imaginamos ahora o sea yo lo que veo de la política a mí lo que me pasó cuando entré desde el sector privado además consultoría si nos escucha alguien que está en consultoría sabe de lo que estoy hablando porque trabajas muchísimo ¿sabes? y con unas exigencias brutal pero lo que me pasó es que como que todo era muy lento ¿no? una ley una ley se ha tardado un año y medio y yo decía ¿un año y medio? un año y medio en el sector privado tú puedes cambiar la empresa de arriba abajo ¿no? la gente estaba muy poco actualizada ¿no? con lo que pasaba en la vida con las tendencias ¿no? por dónde iban los temas ¿no? o sea mucha diferencia yo vi cuando me metí en política de lo que es la vida real mucha gente que no había trabajado en su vida fuera de la política eso me encontré muchísimo que hablan como en otro idioma como con otros códigos ¿no? como no saben lo que es ir a una entrevista de trabajo no saben lo que es llamar a tu colega cuando te han ascendido o cuando empieza a una crisis empezar con la preocupación no saben lo que es no sé la incertidumbre no saber en qué voy a trabajar dentro de unos años no lo saben ¿no? ¿hay partidos en los que has visto más esto que en otros o es algo general? yo el bipartidismo le veo igual vale le veo exactamente igual en este sentido sí en este sentido sí muy alejado de la realidad que son con los que yo más me relaciono con los que yo más conozco ¿sabes? pero eso tenéis por ejemplo en común también con Podemos que está formado por gente que no se dedicaba profesionalmente a la política yo lo que veo es que en Podemos ha llegado muy lejos gente que tampoco ha trabajado fuera de la política que han estado mucho en las luchas en las manifestaciones de las universidades y de todo esto yo veo algunos currículos de algunos ministros tío oye madre mía o sea no les veo tampoco unas trayectorias en el sector privado o en el sector público que tú digas wow que cracks ¿no? pero tampoco les conozco o sea no te puedo decir pero sí que veo que en Podemos ha llegado muy lejos gente que en el sector privado vamos no llegarían ahí ni de broma vamos ¿cuál es el problema de tener en un gobierno o incluso la posición o lo que sea a personas que se dedican a la política de forma profesional toda su vida? pues que vas a hacer cualquier cosa por mantenerte ahí porque no has vivido otra cosa y porque se vive muy bien ¿sabes? entonces les falta libertad para en un momento dado decir bueno este tema es delicado sé que no da votos pero lo tengo que decir porque la verdad o bueno o me busco la vida afuera o voto o por ejemplo voy a ayudar al gobierno de mi país aunque no sea el mío porque porque esto es bueno para España ¿no? que esto es lo que ha pasado con el PP y el PSOE que nunca se han apoyado en nada relevante nunca jamás hay excepciones muy puntuales ¿no? ¿por qué? porque ellos están pensando en bueno cuanto peor mejor ¿no? o sea yo hay veces que he apoyado cosas del gobierno porque digo es que esto es bueno para España la gente que no ha trabajado nunca fuera de la política pues tiene menos libertad para poder seguir en cualquier momento entonces aceptan cosas que no deberían aceptarse o son incapaces de conceder nada al contrario porque están simplemente deseando que el gobierno caiga para ponerse ellos o mantener el gobierno a toda costa sin reconocer que se han equivocado tienen menos menos libertad y también que les falta un poquito saber lo que pasa en el día a día o sea tú cuando pretendes subir las cotizaciones sociales en un momento de crisis tienes que saber lo que es una pyme tienes que saber lo que es ser autónomo porque si no no te enteras de nada ¿pero crees que no lo saben? muchos no claro muchos no han trabajado nunca fuera de la política nunca bueno pero te puedes informar puedes saber cosas sí pero te falta un poquito de sensibilidad ¿sabes? si tú crees que tú estás protegido en un sitio en el que no o sea si tú crees que haciendo determinadas cosas nunca vas a tener que ganarte la vida fuera de la política entonces sí que eres capaz de hacer cosas y te da igual lo que les pase a los de fuera de la política porque tú allí no vas a llegar nunca no vas a tener que ir nunca sin embargo los que hemos entrado desde fuera de la política y sabemos que tarde o temprano se acabará la política y no pasará nada de hecho tendré más tiempo para ver a mis niños que yo tengo dos niños muy pequeños yo tengo un niño de siete meses yo te iba a preguntar cómo es de hecho cómo es de compaginable cómo es de compaginable y si ves una diferencia de que dentro de la carrera política de una persona tener hijos te cambia mucho el ritmo igual si eres hombre o si eres mujer bueno ser hombre o mujer afecta a todo aunque yo no uso esto para explicar todo es decir yo no soy de las que dicen ay porque el feminismo o sea o el machismo lo causa todo no hay veces que las mujeres no son buenas en su trabajo y ya está y hay que decirlos oye mira no vales para hacer esto hija mía ya está que aquí también hay tendencias de cualquier crítica a una mujer es machismo oye pues mira no de ser una incompetente pues no pasa nada o no te has formado en esto o no sirves pues no pasa nada búscate otra cosa pero sí que influye claro las críticas el cuestionamiento el liderazgo se cuestiona más cuando tú eres una mujer eso es así pero la familia influye mucho 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 a mí claro a mí ha cambiado la vida yo cuando estaba aquí en el parlamento de Cataluña pues sin hijos sin nada pues tenía más tiempo más disponibilidad yo ahora tengo un niño de siete meses y otro de dos años claro pues es que eso claro pero es verdad que también te da más fuerza para luchar por España porque en el fondo estás luchando también por un país para tus hijos o sea pierdes por un lado pero ganas también por otro y luego yo te voy a ser muy sincero tú puedes vivir en política muy bien si tú eres el diputado número 80 de un partido enorme que tiene 120 diputados en el congreso tienes una comisión de vez en cuando tienes no sé cuántos asesores no te conoce nadie y puedes vivir como Dios así te lo digo yo no he sido nunca esa circunstancia pero vamos ahora si tú estás en primera línea eres un tío que lidera o que eres un portavoz muy conocido que tienes que estar en muchos medios que tienes que prepararte muchas cosas o estás en un grupo parlamentario por ejemplo pequeñito que tienes que ir a todas las comisiones posicionarte todas las leyes con muy poquitos asesores no sé qué entonces trabajas muchísimo pero bueno que tampoco nadie nos obliga a estar aquí o sea que también es voluntario pero sí que es verdad que no es bueno no es no es súper fácil cuando tú eres pues lideras un poco eres muy conocido tienes una responsabilidad muy muy alta porque pagas muchos muchos precios pero tú eres el senador número no sé 50 del PSOE pues tú vives vamos seguramente vivan estupendamente vamos o sea por eso la categoría político a mí me parece muy injusta porque político es desde el alcalde de un pueblecito de 200 habitantes que no cobra ni un duro por ser alcalde y que se come todos los marrones y van a la puerta de tu casa hasta el diputado número 80 que vive de un grupo grande de gobierno que vive de como Dios hasta el que está en un grupito pequeñito que es uno o dos o siete o diez que están en un grupo pequeño y tienen que posicionarse a todo y tienen que ir a muchas tal muchas comisiones muchas reuniones muchos actos y tal o ya si lideras pues tienes una la repercusión pública siempre es es un añadido tú piensas que todos nosotros en nuestros nuestros trabajos pues nos equivocamos un día o claro cuando tú te equivocas en tu trabajo eso se entera tu madre que está en la cocina haciendo croquetas porque lo están diciendo por la radio ¿sabes? o sea la dimensión de gravedad pública sí que es importante pero bueno también te digo que es maravilloso el sentir que tú estás haciendo algo en lo que crees y que estás haciendo una contribución de alguna manera a tu país también es muy muy bonito y también digo ya la gente tiene que animarse a hacer política la gente buena honrada preparada que tenga una profesión fuera de la política que no ha pensado nunca en estar en política tiene que plantearse bueno tiene no tiene pero que estaría bien también que una parte de esa gente se plantee en algún momento dado estar en una etapa de su vida en política porque eso va a ser bueno para el sistema o sea a mí si tú me llegas a decir en la universidad o con 25 años ya ha acabado la universidad que yo iba a estar en el congreso de los diputados o en el parlamento de Cataluña yo te habría dicho tú estás loco que te has tomado o que te has fumado o sea que la política no puede ser para aquellos que desde chiquititos están soñando con ser el alcalde de su pueblo ¿me entiendes? o que están soñando con ser ministros no o sea la política tiene que ser también para gente que nunca se había planteado hacer política pero que ve que desde la política se consiguen cosas y que oye hay proyectos chulos que le representan que le interesan que se pueden mejorar las cosas y que deciden en una etapa de su vida contribuir a hacer este servicio público que yo sí que creo que es un servicio público si lo haces bien claro o sea bien si lo haces de manera honrada te puedes equivocar puedes defender una idea que no compartes o pero o sea que no comparte otro lo compartes tú te quiero decir pero que que en el fondo bueno te creas lo que haces y que y que actúes siempre pensando en el interés general aunque te equivoques o sea y tú crees que eso desde el propio sistema que existe es posible no había falta reformular y de alguna forma ser un poco antisistema si tenemos que ponerlo de forma muy como grande y con neones como el hecho de decir hay mucho más que reformar que solamente lo que es lo que permite el sistema que hay y a lo mejor esa rotura puede generar un cambio real a ver que se pueda mejorar el sistema sin duda ahora que tiene que haber partidos políticos que tiene que haber elecciones que tiene que haber instituciones como el congreso como los parlamentos eso es así porque la alternativa a eso es mucho peor y luego que tienes que ir viendo o sea por ejemplo el parlamento europeo hoy regula muchísimas cosas que afectan a nuestra vida o sea el considerar que la política europea es política española y viceversa también es un avance que hace 15 años pues nadie tendría la conciencia de que esto era así pero ahora es así entonces hay que estar pendiente también de lo que pasa en el parlamento europeo o sea es decir que no a veces nos estamos más pendientes de las cosas que más vemos o de las cosas que más cercanas tenemos a nuestra casa a nuestra vida cuando a veces cosas que nos influyen vienen de Bruselas pero Bruselas y Europa no es una cosa ajena nosotros somos Bruselas y Europa también España es Europa entonces a mí la política europea por ejemplo me gusta mucho soy muy europeísta yo me siento europeísta me siento europea yo cuando estuve de Erasmus yo soy de Erasmus también o sea yo me fui de Erasmus a Francia un año que me lo pasé estupendamente pero yo no me sentía como una guiri estudiando en el extranjero yo me sentía como una europea estudiando en la Unión Europea con una beca europea ¿vale? entonces todo esto ha ido evolucionando mucho entonces los que hemos viajado fuera y los que o sea la gente joven pues tiene derecho también a que las instituciones recojan qué es lo que está ocurriendo hoy que no es lo mismo que hace 30 años claro pero no pasa nada ¿no? por eso la gente joven también que tiene un talento brutal y que están haciendo cosas chulísimas se encuentran con que la administración es que está hace 40 años ¿no? y por eso hay mucha gente que se va de España con una idea buena porque en otros países no le ponen problemas mira mucha gente se está yendo a Portugal a Portugal porque tienen menos impuestos menos burocracia y menos problemas y menos tosterías se están yendo a Portugal jóvenes nuestros que son o sea nuestros españoles se van a Irlanda se van a no sé dónde pues es que esto esto hay que cambiarlo pero de verdad yo creo que por muy poco que te guste Sánchez Feijó no te va a hacer esto y el Partido Socialista no te va a hacer eso o sea tiene que haber ahí un partido aunque sea más pequeñito que esté metiendo caña que venga de la sociedad civil que sea un partido nuevo que se preocupe por la gente joven y que sepa que esto es lo que lo que va a dar futuro y lo que va a garantizar las pensiones y los servicios públicos es esto déjame adivinar ese partido no será no sé qué partido puede ser no sé quizás quizás puede ser el nuestro quizás Inés muchas gracias por este rato con el equipo esta conversación accidentada que hemos tenido eso es la vida todo sea esto es la vida que no se haya grabado con la calidad perfecta todo sea eso es la vida todos los problemas que tengamos sean esos nos vemos en 50 años en realidad virtual para ver qué ha pasado con el partido te lo recordaré me la apunto en la alarma del móvil perfecto muchas gracias adiós adiós gente gracias por vernos adiós así adiós Amén.